Un tiroteo en Jerusalén deja tres muertos y seis heridos. Dos israelíes, una mujer de 60 años y un policía han muerto a manos de un palestino de 39, que según fuentes palestinas estaba a punto de entrar en prisión por otros incidentes. El agresor ha sido abatido por la policía. Su portavoz explica lo ocurrido. Un terrorista abrió fuego contra una mujer y siguió conduciendo por las calles de Jerusalén. Fue perseguido por la unidad especial policial motorizada, luego disparó a los agentes. Estos abrieron fuego y mataron al terrorista. Este ataque tiene lugar pocos días antes de un intenso periodo de festividades judías entre el Año Nuevo y el Yom Kippur. El movimiento islamista Hamas, por boca de su portavoz, se ha felicitado del ataque y ha asegurado que es una respuesta natural a los crímenes de la ocupación.